La Vicuña en el Ecuador 24 años de manejo y conservación Ecuador está ubicado en una región privilegiada del planeta, al estar situado en el equinoccio y atravesado por la cordillera de los Andes. Los más variados entornos naturales se encuentran en las cuatro regiones del país, Sierra Andina, Amazonía, Costa del Pacífico y las Islas Galápagos, regiones que se componen además de una particular riqueza histórica, social y cultural de nuestros antepasados y pueblos ancestrales. Una quinta parte del territorio ecuatoriano son áreas protegidas, de tal manera que prima el derecho que tiene la naturaleza para que se pueda preservar un ambiente sano y utilizar los recursos naturales de modo racional, sustentable y sostenible. Entre las especies de conservación emblemáticas que tiene el país está la Vicuña, que es parte del Patrimonio Nacional del Estado. Su población está concentrada en la Sierra Central de los Andes. El Gobierno del Ecuador ratificó mediante decreto supremo número 77 en 1975 la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, CITES, y mediante decreto ejecutivo número 794 en 1982 el Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, estableciendo al Ministerio del Ambiente como la Autoridad Nacional para el Manejo de la Especie. La Vicuña, en la época preincaica e incaica, según los cronistas de la época, se distribuyó por millones mayoritariamente en lo que fue el Imperio del Tahuantinsuyo, es decir, en los territorios altoandinos de lo que hoy forman parte de Perú, Bolivia, Chile, Argentina y Ecuador. La extinción de la especie en Ecuador fue inminente hasta 1988, año en el que se inició el proyecto de reintroducción de la especie con el apoyo de los países signatarios del Convenio de Conservación y Manejo de la Vicuña. Para esto se hizo necesario escoger los sitios más adecuados de la sierra central del país y con las condiciones ecológicas más idóneas para establecer el proyecto. Es por ello que se crea la Reserva de Producción de Fauna Chimborazo, en 1987, dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador, compuesta de extensos páramos de pajonal y arenales de altura que reunieron las características ecológicas y climáticas más adecuadas para el desarrollo de la especie. Así también se definieron los páramos comunitarios de San José de Tipín en el Cantón Guamote para su desarrollo. La aceptación de las vicuñas por parte de las comunidades indígenas de las provincias de Bolívar, Tunguragua y Chimborazo ha permitido establecer un vínculo común para la conservación, siendo un objetivo claro el manejo de la especie para mejorar el nivel de vida de las comunidades. Las comunidades que están alrededor de esta reserva tendrían la opción de mejorar su calidad de vida por su fibra. Entonces ahí están, así es que hacen bien organizadamente las comunidades en aprovechar la fibra. La llegada de las vicuñas al sistema que ya nuestra organización como Faldas de Chimborazo, la Fosil, estábamos nosotros organizados en cuestión a esta reserva. Nuestra organización acoge a unas 16 comunidades. Es atractivo que nosotros cuidamos esta reserva, nuestro patrimonio cultural como es, digamos, el Chimborazo. Pero lo que es muy elegante es la vicuña, es un animal muy agradable y que siempre el turismo viene, dialoga, ve al animal, que es un animal muy hermoso. El proyecto de reintroducción conllevó a la donación de 100 vicuñas peruanas y 100 chilenas, a las que se sumaron en 1993 77 vicuñas bolivianas, que en conjunto hicieron la población inicial de vicuñas de la Reserva de Producción de Fauna Chimborazo. Dijeron que ya viene a ser un corral, la lana y hasta el abono del animal que ha sido de venta. Entonces todo esto tiene que ser iniciado para las comunidades que estamos aquí, para ver todo el vuelo del Chimborazo. El Chimborazo En la actualidad, la mayoría de los páramos del área protegida están en territorios comunitarios. Como compañeros de los 19 ya hemos, como comprendíamos que el páramos ya es, ya están las vicuñas. La simbología y el significado que siempre tuvo la vicuña para los pueblos altoandinos motivó su protección como recurso natural muy valioso. Claro, nos da indicado de que la vicuña va a ser destinada también a las comunidades, que la lana de las vicuñas se va a hacer como una comercialización para algunos países internacionales y para algunos continentes, que es la fibra cuesta una cantidad que no como la lana, ni casi como igual a las alpacas también. Entonces ahí habrá recursos para la gente que nosotros somos acerca de aquí de la parte alta de Chimborazo. Entonces yo siempre he dicho a ellos, cuidemos, cuidan, que la tierra está descansando para después de unos cuantos años que en nuestros futuros esperan. Para realizar el trabajo de reintroducción de las vicuñas al Ecuador, fue necesaria una gran logística y visión, desde los países donadores así como del país receptor. En 1988 hubieron dos llegadas. En junio, de vicuñas chilenas que arribaron al aeropuerto de Quito, siendo el destino la unidad de manejo Mechahuasca. Vengo trabajando desde hace 23 años en la Reserva Chimborazo. Inicié con las vicuñas que vinieron desde Chile, que se hizo la recepción en el sector de Mechahuasca. Se recibió en cuarentenas. Entonces hasta eso teníamos que mantener a las vicuñas con el heno, con el pasto cortado. Y también el agua teníamos que poner en tinas, teníamos que traer desde una vertiente más o menos de 200 metros hacia los corrales de las cuarentenas. No conocíamos cómo es el comportamiento, pero de todas maneras con lo que a nosotros nos conversaban, a nosotros nos decían que hay que manejar de tal manera, entonces nosotros teníamos que manejar pinosamente, nos capacitaban, o sea, nos conversaban la gente que venía desde Chile, también del Perú, a dejar a las vicuñas, a nosotros nos explicaban cómo hay que manejar. Y en noviembre, las vicuñas peruanas que arribaron al aeropuerto de La Tacunga, siendo su destino la unidad de manejo El Cinche. Bueno, las vicuñas llegaron en el 88 a la unidad de manejo El Cinche, llegaron en plataformas 100 vicuñas del Perú, de las cuales eran 50 hembras, 50 machos. En las 250 hectáreas empezaron a aumentar las vicuñas, entonces de ahí a lo mejor le veramos en poco en poco y ahora se encuentran las vicuñas en las tres provincias, Bolívar, Tunguragua y Chiemborazo. La gente que ha vivido años y tras años, está consciente con las vicuñas para estar en El Cinche. En diciembre de 1993, como un regalo de Navidad, llegaron las vicuñas bolivianas al sector de Río Blanco. Con las comunidades de Nichahuasca y Río Blanco recibimos ahí a las vicuñas de Bolivia. En un inicio no se adaptaron y fueron trasladadas a los páramos de Zoyla Martínez, del Parque Nacional Sangay, pero la presencia de predadores inminentes, como el puma, hicieron que volvieran a la Reserva Chimborazo. Las bolivianas llegaron, no tenían un lugar definido, tenían que mover de un lado a otro, entonces bastante hubo mortalidad de esas vicuñas. Finalmente, en 1999, llegaron las últimas vicuñas peruanas a los páramos comunitarios de San José de Tipín. La extinción de la vicuña en las zonas andinas del Ecuador produjo una ruptura con sus pueblos y su cultura. Por ello, es importante valorar los recursos que tienen los pobladores actuales que vivieron el proceso de reintroducción de la vicuña en 1988, como una historia reciente y como ven desarrollar las especies en los páramos comunitarios de la Reserva. Hoy, en la actualidad, ha habido participación de las comunidades estadounidenses, que están insertándose a este trabajo conjunto, que es el proyecto emblemático en el Ecuador, que es la vicuña. En 1987, ya se vino clareciendo de que para qué sirven los páramos, entonces cuando ya vino esos animales, ya decían que ya no tienen que hacer asustar, ya no tienen, por ellos ya no hacían las quemas, entonces ellos territoriaron el Taitachimborazo. Entonces, ellos mantienen por talla, ellos mantienen por tumbuzo, ellos mantienen por chukiragua, hay ciertos productos, comen, pero ellos ya, por ejemplo, ya no es como, posiblemente, como caballos, como ganados que derrumban, que sacan la hierbita, todos ellos, ellos comen, andan, pero no hace daño, justamente con la majada, todo eso, todo ese fruto, esas plantas, han criado todo eso, es mucho que parece que ellos cuidan. El registro del primer estudio del Estado Poblacional de las Vicuñas en el Ecuador fue a partir del año 2000, con 1.676 vicuñas. En el año 2000 se hizo el primer censo, de la cual me siento orgulloso de haber participado. Y registros posteriores en 2004, 2006, 2009. El último estudio poblacional realizado fue en julio 2012, que registró 4.824 vicuñas en la Reserva de Producción de Fauna Chimborazo y en la comunidad San José de Tipín. El estudio poblacional tuvo una duración de 22 días, en la que participaron guardaparques de la Reserva Chimborazo, técnicos de las direcciones provinciales de Chimborazo, Bolívar y Tunguragua, expertos internacionales sobre la vicuña, técnicos del Gobierno Provincial de Chimborazo y pobladores locales. El censo ha sido un éxito y yo les quiero agradecer por toda la colaboración que han dado al Ministerio del Ambiente, a la Administración y a los guardaparques. La experiencia de los guardaparques que vieron llegar a las vicuñas al Ecuador fue la herramienta fundamental para realizar el estudio poblacional con los nuevos y jóvenes guardaparques y técnicos del área protegida. La experiencia de campo, observación, conocimiento y aprendizaje de las vivencias locales han logrado una valiosa herramienta que permite ver al Ecuador su avance en la gestión de la vicuña. La población de la vicuña del Ecuador consta en el apéndice 1 de las CITES y por lo tanto constituye una especie que prohíbe la exportación con fines comerciales. Para la comercialización de la fibra de vicuña se requiere su transferencia del apéndice 1 al apéndice 2 de las CITES. Para ello, según los criterios técnicos de la Resolución número 170-96 del Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, el país ha avanzado en los siguientes instrumentos. Existencia de una legislación o mecanismos que garanticen la participación de los pobladores locales en el manejo de la especie, así como su beneficio económico. El Plan de Acción Nacional para la Conservación y Manejo de la Vicuña en el Ecuador fue aprobado por la ministra del Ambiente, abogada Marcela Aguiñaga, el 11 de marzo del 2011 y publicado en el Registro Oficial número 434 el 26 de abril del 2011 por el presidente constitucional de la República del Ecuador, economista Rafael Correa. El último estudio del 2012 se realizó con una veeduría internacional y con la experticia del biólogo Domingo Oses. Reiterar una vez más la colaboración que queremos brindarnos entre países, entre instituciones, porque el tema de la Vicuña es uno solo en realidad. Ecuador es el único país que hasta ahora no ha pedido su pase al apéndice 2. La población del país está en condiciones de ya entrar a esta fase de aprovechamiento y la utilidad. La Reserva de Producción de Fauna Chimborazo es administrada por la Dirección Provincial del Ambiente de Chimborazo, que a su vez coordina con las direcciones provinciales de Tunguragua y Bolívar. El área protegida cuenta con una administración, equipo técnico y guardaparques que dan seguimiento al Programa de Control y Vigilancia, el mismo que es reportado a la Dirección Nacional de Biodiversidad para trabajar en avances y seguimiento de coordinación nacional entre los puntos focales del Convenio para el Manejo y Conservación de la Vicuña y CITES. En la actualidad, la alianza con las comunidades no permite que la caza furtiva se dé en los sitios donde están distribuidas las vicuñas. Ha existido un reemplazo de más de 20.000 ovinos que criaban la gente en el área, lo que significa la visión positiva de las comunidades frente a la conservación de los páramos y protección de la vicuña. Considerando que también somos comunidades quienes hemos emprendido al cuidar estos animalitos y de paso también somos comprometidos, gente que vivimos aquí en las comunidades, a conservar lo que son, en este caso, los recursos naturales. Es un trabajo que toca hacer y eso la gente ahora está con mucha expectativa de poder participar en este proceso y esperamos que lo sea muy pronto para que nuestra gente pueda y podamos participar en este proceso de la esquila, por ejemplo. La experiencia, el conocimiento que nosotros estamos teniendo, debemos conversar, dar una capacitación en nuestra comunidad, abrir ojos a nuestros hijos que vienen para que ellos también se acuiden de mejor manera el páramo y eso servirá para toda la vida. El proyecto de reintroducción de la vicuña en el Ecuador, tras 24 años, ha logrado ser exitoso con el apoyo del Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña. La población de 200 vicuñas, donadas por los hermanos países de Chile y Perú, se desarrolló en un estado inicial de cautiverio para luego mantenerse en el estado silvestre dentro del Área Natural Protegida Reserva de Producción de Fauna Chimborazo. Las condiciones climáticas y ecológicas de los páramos, así como el apoyo de las comunidades indígenas de las provincias de Chimborazo, Bolívar y Tunguragua, resultaron ser factores positivos, por cuanto la población actual de vicuñas en el Ecuador es de 4.824 individuos, según el último estudio poblacional realizado en julio del 2012. El equipo de trabajo local está consolidado para el manejo de la vicuña. Los resultados de estos años de conservación aseguran el manejo adecuado de la especie y es necesario que la misma contribuya con una alternativa de subsistencia para las comunidades locales, de tal manera que garanticemos la sostenibilidad y el buen vivir de los pobladores andinos. y el buen vivir de los pobladores andinos. Y el buen vivir de los pobladores andinos. y el buen vivir de los pobladores y el mejor combustible del COVID-19. Gracias por ver el video Gracias por ver el video